¡Gracias por ver el video! Me dijo, vení aquí, hay un lugar divertido, la vamos a pasar bien. Siento que hay una vibra rara en mi contra. La verdad que hacer este tipo de cosas con Agustín me divierte mucho más que solía a cenar, tengo que decirlo. La verdad nunca lo había hecho, mi primera vez fue. La vi como un poquito, como que estaba contenta que íbamos a jugar a esto, como que con cara de mala, como que se quería vengar del anterior reto, no sé por qué. Bueno, fue un gotcha duro, a pesar de todo, que yo soy mujer, pensé que Agustín iba a tener un poco más. No, pero nos dimos los dos bien con todo. Hubo en un momento que yo creo que hubo una mano negra, en un momento. Sentí tiros por muchos lados, hubo bastante disparos. En todos lados me pegaron. Y Agustín quedó un poquito herido. A mí me pegó un balazo que fue bien en el medio de la frente. ¡Mierda! ¡Mierda! El disparo fue como el tiro de gracia. Fue justo, lo medí perfecto ahí. Fue premium, deluxe, VIP. Pero igual gané. A ver, quería saber qué era. ¡Gané, no! Ahí están las piernas de Alina, la causa de estos moretones, ¿no? Fue de gotcha. Ahí están. Ni se nota. Uno solo me pegó. Uno. ¿Y a ti cuánto está tocando? Me dispararon entre dos personas, me dolía todo. Mentira. Pero me cubrió bastante bien. ¿Qué suele de eso? Me duele, me duele todo. Tengo por acá. No las puedo mostrar ahora. Bueno, bueno. Bebesita. Bebé, yo una vez estoy contando las horas a ver si ya te animas, te pones tus pantaloncitos chiquitos porque se ve que usas de los que te aprietan y le llegas. ¿Cuándo le vas a pedir que sea tu novia? No, yo no soy el problema. ¿Ella? ¿Cómo? ¿Ella no quiere contigo? No, no, no. No, ¿por qué dijiste esto? O sea, tú no quieres formalizar, bebé. No, yo nunca dije nada. No crees en las relaciones formales. Sí, me encantan las relaciones formales. Entonces, Agustín, no le eches la culpa a ella. Sabemos que tú eres el niñita aquí. Hacete responsable. No, pero como que falta. Ella te dice que ella falta muchas cosas. Como que en otras relaciones también la pasó mal y como que estamos apianzando mal la relación. Bebé, en la tele es como 10% ¿cómo? Ay, bueno. En la tele es como más rápido. Oski. Sí, yo también es lo que te iba a comentar. Agustín, muy feliz, muy todo, pero no sabemos cuándo va a salir el siguiente paso. O sea, es como siempre lo mismo. Está muy bien, vamos a otra cita, pero nunca pasa nada más. Entonces, podría parecer que no te interesa en serio ella. Serrat. Yo creo que ella ha sido la única que te ha sabido domar, porque siempre fuiste un mujeriego de primera. Así que entonces, eso es bueno, eso es bueno que te domen, que te traigan aquí, mira. Oscarín. Un aplauso para mi amigo, mi amigo Agustín, la verdad. La primera vez que te veo enamorado. Fíjate, sí se puede, sí se puede. Estamos trabajando eso. Queremos boda, queremos boda. Espérate, espérate Oscarín. Primero que nos digan si va a haber otra cita, ¿no? Claro, vamos por partes. Yo creo que sí, pero no sé. Pero, claro. ¿La boda? No, boda no para usted. No, 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 no. Ni Salinas, espérenme. Tenemos cita. Cita si hay. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Qué cita! ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.